No hay nada más delicioso que ir a cine y hacer plan, armar parche y disfrutarlo con los amigos y aquí junto a la comunidad de Marvel fans, la familia Geek, lo hicieron posible 50 fans nos reunimos aquí en el Cinepolis VIP de Bogotá para vivir esta gran experiencia ¿Cómo la pasamos? Comencemos con este video Hoy fue una fecha súper importante, no solamente para quienes hacen parte de la familia Geek sino para todo fanático de Marvel porque tuvimos la oportunidad de reunirnos, encontrarnos, conocernos a pesar de la dura situación que estamos viviendo De verdad que fue una oportunidad maravillosa de reencontrarnos como amigos, como fanáticos como amantes del buen cine y qué mejor manera de hacerle ese hashtag de Volvamos al Cine que rindiéndole homenaje a este personaje entrañable de Marvel como lo fue Natasha Romano Muchas gracias a todos, qué rico de verdad, después de casi dos años de no vernos las caras qué chévere un encuentro así de Geeks para Geeks y demostrar que somos una familia, demostrar que estamos unidos y que el arte y la cultura y sobre todo este amor por todo lo ñoño nos siga uniendo Vivir una película con fans y con amigos no tiene comparación Pues a mí me encantó, me sorprendió, las escenas de acción son absolutamente increíbles, bien planeadas Valió la pena haber esperado un año y medio Después de su muerte, de lo que pasó y la verdad es muy emotivo porque sabes lo que va a pasar después pero excelente película, me fascinó, es muy buena y siento que le da un gran homenaje a esta gran heroína sin poderes que fue Natasha Romano Algunas referencias a 007 incluso hasta llegar a mostrar una escena de Moonbreaker Hubo la escena del tanque con el Taskmaster, me pareció parecida a GoldenEye cuando se deslizaron en el metro, en las escaleras del metro también se parecía algo a Skyfall El helicóptero, el modelo del helicóptero fue similar, si no es el mismo, al de otro día para morir Raquel Weiss, que fue Melina, es la esposa actual de Daniel Craig, que es el actual 007 y Taskmaster, esa chica fue una chica Quantum of Solash, de Daniel Craig también Me parece que es una película que cierra muy bien un ciclo de películas de Marvel, cierra muy bien como todo esto que sucedió el ciclo anterior de Endgame es una película con mucho poder, se siente muy empoderado el personaje de unas actuaciones impecables me encantó David Harbour como este personaje que es digamos desconocido hasta ahora en el mundo del cine y tiene mucho que explotarse Los mis chicas son las chicas más difíciles del mundo Black Widow fue una muy buena experiencia, realmente creo que abre la puerta a lo que va a ser los nuevos Avengers y luego el futuro de Marvel, entonces vamos a poner todas nuestras expectativas en lo que viene y con los nuevos personajes y sobre todo con la serie, esto va a ser muy chévere esa conexión No, la película estuvo muy chévere, las escenas de acción, creo que los efectos estuvieron muy bacanos cumplió las expectativas Sí, la verdad, la película estuvo espectacular, bastante emotiva, muy buena, súper recomendada Bueno, la impresión es que es una excelente película, le dan un buen cierre y un final que se merece con nuestra amada Black Widow, súper recomendable, por favor, véanla en cine, no se la pueden perder Ay, esto estuvo increíble, en serio que hacía falta reunirnos, pasarla genial, compartir opiniones, experiencias y bueno, salimos, qué bueno que ustedes hayan quedado aquí hasta el final, gracias a la comunidad de Marvel Fans de Colombia para que ustedes lo sigan y a la familia Green por hacer esto posible y qué genial que Natasha, siendo un símbolo feminista, nos haya dejado mensajes tan geniales donde entre mujeres nos podemos apoyar en tiempos difíciles y por más cobardos que nos sintamos, pues siempre vamos a ser fuertes en medio de las adversidades Mi nombre es Maritza Arisa y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!